Tres hombres para atacar, el silbato largo arranca el partido y va a relatar para un país entero en sintonía el más grande del fútbol parameño, el hijo de Doña Elsa, Julio Leroy, Chévenez Vega. Gracias, 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 gracias compadre. Ya nos metemos en partido, movilizando pelota a la selección de Paramá y en el fondo la salida. Atención con Calito Harvey que está retrasado, juega, filtrando pelota a sector derecho. Viene el centro a las manos del arquero. La primera llegada de la sele en esta acción con Mameluto Córdoba que estará por la derecha. El hombre del CAI debutando en partido oficial eliminatorio con la sele. Atención, arriba, va cortando Richard Peralta, el hombre de la LPF. Quita pelota en el fondo, Lee, atrás para más, va bajando la Palacio, cuidadito, se complicaba con la salida. Toca ahora y se apoya con Richard Peralta, más atrás con el capi. Adolfo Machado abriendo la pelota al centro, ahora para que aparezca Miguel Camargo. Camargo que estará jugando ahora con el equipo del Bolillo Gómez. Aparece Mameluco, Harvey, Peralta con calma. Panamá tiene la posición de la pelota en estos primeros compases de partido. La pisó Peralta, Richard. Hoy titular la juega con Machado. Sector central levanta, mirada, largo el trazo. Abriendo por el sector derecho, va a aparecer por esa banda. Intentaba llegar Córdoba. La perdida con la marca, la presión que hacía por el sector derecho era, o izquierdo, por relación al ataque, Esteban Mourday. Aquí vamos a ver la resistencia del equipo naranja. Las serpientes eléctricas, Anguila, cuánto van a aguantar. En defensa están metidos en la parte de arriba, peleando, luchando en ese sector para no dejar resquicio. Viene Panamá, arranca de atrás la cele. Sale Peralta, adelantando línea, juega el frente. Va a aparecer Jorma, muy largo el pase para Jorma Aguilar. Que ahora está por allá por Perú. Está por Perú. En el aniversario de Super 99, canquea tu vaquilla francesa. Sí, en el aniversario de Super 99, canquea tu vaquilla francesa. Y participa por uno de los 35 combos de productos que leí Super 99. Le conviene, está por allá por el equipo del Profe Giraldo, el Sport Body, el Callao. Pero no le ha ido muy bien con los goles, solamente uno. Pero no importa, aquí está con la cele. Aportando, cuidadito con Waterman. Al frente también Gaby Torres, sector derecho, relación al ataque, buscando salida a la selección de Anguila. Las serpientes eléctricas, pelota suelta, va Waterman, que ahora está en el fútbol. O sigue en Chile ahora con el Everton. Va reventando, cuidadito porque sale ahora. Muy buena jugada con Mourday. Lanza larga para que llegue, para que corda Gichar. A ver si le llega, no. La primera pelota en posesión del arquero Joseph Calderón. Buen retorno de Machado, no. A pesar que Panamá está jugando con las líneas adelantadas, el retorno y la oscuración también tiene que tener prioridad. Viene mi país, viene la cele. Arby, compañero de equipo allá en la MLS, en Los Ángeles Galaxy, con el Chicharito. Peralta, Cooper. Primera pelota que toca Cooper, que sigue por allá lejos jugando en Israel. Armandito Cooper levanta mirada, va tocando, ligando juego con Miguel Camargo. La media vuelta, bien Camargo. Toca con Cooper. Avanza Panamá. En pase de tres dedos ahora para Jorba. La pelota suelta a Córdoba. ¡Camargo! Esa pelota pasó pidiendo permiso con peligro. No quiso entrar. Córdoba que luego sacó el centro. Pero le llegó como muy apretada al final la acción a Miguel Camargo. Saque de puerta para Anguila. Panamá llega. Busca el primero. Sí, señor. Qué buena jugada, ¿no? Entrando por los laterales, filtrando la pelota. Yo creo que es cuestión de tiempo. Es cuestión de que vaya corriendo el tiempo para el primer gol de Panamá. Viva el fútbol en la casa del futuro con más TV total, control por voz y más de 5.000 acts para disfrutar solo con el paquete de hogar de Más Móvil. Solicítalo en MásMóvilPanamá.com. Gracias, gracias, Panamá. Gracias por estar en la sintonía. Todo un país en sintonía con Next, con Más Móvil. Kevin Languales y la señal de Tigo. Arribita, arriba. ¿Quién llega? Jorman apoyando con la presión de Steven Austin, que el número 17. A ver, pero no puede. Presionando. Yanguila, eliminado. Viene de perder a mitad de semana jugando en República Dominicana ante Dominica. Perdió 3 por 0. Sale rápidamente Panamá con el palo a Palacio. Francisco Valdós, el hombre del Sanfra, que no le fue bien en esta temporada. Pero está en la CL. Intenta combinarse. Ahora, ¿quién más? Que era Cecilia Waterman, que aparecía por la derecha. Saque lateral. Súper 2, 29. Juega rápido de manos. Era Palacio con Adolfo Machado. Ligando, cuidadito. Pelota para Richard Peralta. Peralta, al frente. Cooper, Armando. El interminable, Armando Cooper. Ya sería su tercera eliminatoria para Armando Cooper, el mundialista. Machado. Lanza Machado. Va a aparecer el más meluco Córdoba que pisa a área. Centro. La pelota suelta. Le pegó Harvey. Remate de Carlos Harvey, que se va desviado. Otra más para Panamá. Apareció el 3. Buscando sorprender. En la primera de cambio. Siguen pasando los minutos. Panamá muy cerca del 1 a 0. Muy buena de Harvey. Una variante. ¿Cómo llega a profundidad? Panamá se ha adueñado. Esa anda a nivel derecho. La pelota atrás. Y Harvey no lo piensa. Se va a mandar la bomba. Una jugada que tenía busca pie. En Panamá por su puerto. Que sí apoyamos orgullosamente a nuestra celda. Sí se puede. Vamos a nuestro segundo mundial. Panamá. Panamá por. Dicen que cuando cae el primero caerán los otros. Algunos dicen 8. Otros dicen 10. Por ahí escuché uno que dijo 15. A ver cuántos goles será lo importante. Primero es ganar. Salí con la victoria. Usted dice que 15, chévere, ¿no? Me dijeron por ahí que alguien dijo 15. Bueno. Atención. La tiene Peralta, Richard. Levanta. Buscando por dónde. Gira en su propio eje sin perderlo. Pisando la pelota. Entregando. Lateralizando. En este escándulo de juego. Derdoz Karu. Diseñado. Adaptado para jugar fútbol. No se complicaba. Germán Hughes. Se echó afuera el saque lateral para la selección de Panamá. Saque de banda en ataque. Que ya la ejecutaba Córdoba. Prácticamente jugando de volante. De cardilero. Harvey. Transportando la pelota. Peralta. Ligando juego. Razante. Pero intercepta. Mejor ahora. Tirit Light. Ahora Anguila. Que intenta proponer. Pero imposible. Con sus limitaciones. Machado. Que conduce. Cuidadito con Waterman. Aparece Gaby. Le quitaron en el fondo. La redonda. Era Caillon Lee. Ahora más todo el frente. Vean. Solamente faltaría que en territorio de Anguila. Se meta Calderón. Venga Calderón de atrás. Se meta Calderón. Pero bien plantado. Anguila. Por lo menos está haciendo la resistencia en la zona. No viene Cooper. Cooper. Cooper abriendo su espacio. Cooper. Gol azul. De Panamá. Se abrió. Se abrió. Se abrió. La puerta del gol. Se volvió loco. Cooper. Qué golazo. Cómo le pegó la pelota. Hay gol, 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 hay gol. Gol de mi país. Gol de mi cele. Inalcanzable para Darius Latan. Qué golazo. Abrió. Lo buscó. Cañonazo. Y a Panamá. Vayan contándolo. Uno a cero. Ganamos. Ganamos el partido. Le pegó con alma. Vida y corazón. Aquí está la imagen de Armando Cooper. Verá este colorense que tiene tres eliminatorias. Palanqueó cuerpo para mandar una catapulta que se convirtió en un meteorito. Nada que hacer para el arquero caribeño Lanton que intentó llegarle en la pelota. Uno a cero gana el país. Una variante que siempre tiene el fútbol. Cuando te marcan en zona hay que sacar el disparo largo. Y ahí pronunció el latigazo Cooper. Uno a cero gana mi país. Y ya segundos, segundos atrás decíamos el interminable. Ahí está Armando Cooper. Todavía está para aportar en la CL. A los siete minutos cayó el primero. Temprano. Ayer Guatemala en dos minutos ganamos uno por solo. Pero no importa. Panamá marcando el camino del triunfo por ahora Peralta. Hay algo con Cooper que lo revisamos a verse en las diferentes ligas o clubes. Pero cuando viene la selección siempre responde. Orgulloso de apoyar a nuestra CL en este camino contigo y con la CL. En todo momento Tigo, patrocinador oficial. Solamente nos queda decir gracias, gracias, gracias Panamá por confiar aquí lo que habíamos prometido. Arrancamos este año con la Liga Mexicana, segunda vez de España. Estamos con la CL y toda la eliminatoria de CONCACAF. Y remando fuerza para llegar al octagonal. Vamos bien, Palacios. Con calma, juega con Bameluco Corda. Se combinan los jugadores del oeste, del sector de Chordera. Uno del San Francisco, otro del CAI. Saluda grandulón Ricardo Escobar que estaba trabajando duro fuera del estadio. Atrás Peralta. Tocando con Machado, Panamá con calma. No se apresura, sabe que el partido está diseñado para ganar. Y por varios goles, Camargo intentaba conectarse ahora con Mameluco Córdoba. Líneas adelantadas. Y también atención al trabajo de Jormán Aguilar. Por ese andar nivel izquierdo cuando hay saque lateral, Super 99. Sí, señor. En Copa Erland estamos comprometidos con tu bienestar. Y hemos tomado todas las medidas necesarias para brindarte la mayor seguridad. En tu próximo viaje, Copa Erland, aerolínea oficial de la selección. A volar. Tu seguridad es nuestra prioridad. A volar, a volar con Copa. Esperemos que vuelva hoy la selección de Panamá con un gran partido. Por ahora lo está sacando Peralta. Juega con Palacio. Pala. Palacio, en territorio enemigo. Abriendo con Mameluco Córdoba. El pala con el Mameluco. Así le dice que en el fútbol panameño. Atrás con Machado, el interminado, el ciervo. Con Peralta. El comandante juega con Gabi. Gabi de taco. Harvey, qué bonita jugada. Aparece Jorman. Levanta. Centro para gol. Que llega nadie. La pelota es dechazada, pero sube Palacio. Que va a rematar. Afuera esa pelota. Lucio Gigante. Darius Latam. Gran atajada del arquero de Anguila. Ahora sí, Lacto no logró llegarle a esa pelota. Ben Panamá. Especialistas en envases para la industria de alimentos. Farmacéuticos y químicos cobra Jorman. Juega el tiro de esquina para que venga Miguel Camargo. Cerca, cerca estuvo el segundo. Aroma para el segundo. Todavía Anguila no llega a Camargo. Palanquea. Gira. Hace el dribbling. La finta. Saca el centro. El cabezazo. La pelota suelta. Y falta en ataque. Como lo ve Ana Lorena a nivel de terreno. Cuéntame Ana. Claro que sí, Cheve. Por acá hace un rato, de hecho, Richard Peralta se le acercó al director técnico para hacerle alguna observación sobre la formación que estaban teniendo y la jugada a ejecutar. Así que vamos a ver si es que haciendo las acomodaciones pertinentes dadas por el director técnico Tomás Christensen, pues se logra nuestro segundo en el marcador. Así es Ana Lorena, buena observación a nivel de terreno y Tomás está ahí en la zona técnica tomándose su agüita, refrescándose porque hay mucha humedad en esta noche. Cuando ya llegamos, Madre, venga por acá que usted me regale el tiempo de juego. Tiempo de juego. Madre, Madre, tiempo de juego. Ya llegamos a los, parece que se paró el reloj. Muy bien Ana Lorena, presta ahí. 7 y 13, 13 minutos, 13 minutos, 13 minutos. Presta Ana Lorena a todo lo que dice Tomás Christensen. Ustedes nuestros oídos ahora mismo en la cancha, nuestros ojos y nuestros oídos. Ahí está Ana Lorena, viene el fútbol. Arby, jugando bien paradito en el centro, dándole equilibrio. Peralta, cuando le presionaba la salida por ahí, intentaba Austin. Pero la pelota la tiene, la redonda la tiene la selección panameña. Juega, entrega. ¿Dónde está Gaby? Que no lo veo. Quiero ver el gol y quiero cantar el gol de Gaby Torres. Peralta, arriba para Yorba, va a subir Waterman, Cecilio. Tiro de esquina. Hay córner para Panamá, sector izquierdo. Tiro de esquina, copa para la sele. Camisetas promocionales, todo en serigrafía, bordado y artículos promocionales. Camisetas promocionales, patrocinador del Tauro Fútbol Club. Se ve en el tiro de esquina, a ver quién es allá. Llegó Machado, están todos arriba. La Fuerza Aérea, Palacios también llegó. Vamos a cantar el segundo para Panamá. Vamos L, vamos L, en el cobro, el 10. La esférica va bajando. Rechazada ahora, qué impresión a la salida, Armando Cooper. Cuando sale, te intenta ahora Stuart Murray. Se complicaba cuando gana, saque lateral la selección panameña. Armando Cooper, atrás. Comba Meluco Córdoba. 1 a 0, ganamos. El martes, Santa República Dominicana, para sellar la continuidad del pase de Panamá. La segunda fase de este Mundial. Camino largo, pero posible. Abriendo Camargo con Jormán, que mide el centro. Centro para Amabeluco. La pelota que lo supera. Le quedaba ahora para Peralta. Sigue, atrás. Harvey, Harvey. Calito, pégale. Harvey, abajo el arquero que la soltaba. Y la hace suya el portero anguileño, Darius Lattin. Sí, señor. Harvey, también con esa propuesta, ¿no? De sacar el disparo del eco esta tarde. De buscar lo que logró Cooper con el primer gol. Volvió Pescaíto, la chorrera. Estamos ubicados en el centro comercial Uniplaza, en Costa Verde. Local a 7. Abrimos de martes a domingo, de hoy a la tarde, a 11 de la noche. Ven a probar las mejores salitas de Panamá. Pescado frito, dos libras. En nuestra especialidad. Te esperamos, Pescaíto, la chorrera. Y todavía casi en 15 minutos no ha llegado ningún remate a portería de Calderón. Que está teniendo un partido tranquilo, sin problemas. Aquí está la última acción. La presión de Gaby Tor de que no le han dejado tocar la pelota. Aguila sabe que en el ataque es el referente de Panamá. Y me recuerda esta dupla a la que lo hizo muy bien en la Copa Oro del 2013, cuando le ganamos a México en el 2-Ball de Pasadena, California. Hicieron de todo Waterman y Gaby Tor de frente a México. Y aquí repiten, después de muchos años. Arriba. De cabeza, rechazando el gigante Cañon League. La esférica queda suelta. Aparece Cooper. Cooper, Peralta, limpiando, tocando, cuidado, compromete esa pelota. Pero sale primero Calderón. Machado. El capitán Adolfo Machado. Recordamos su gol frente a Brasil. Peralta. Juega con Harvey, sector central. Y va subiendo la selección nacional. Calito Harvey. Cooper. Aparece Palacio. Va a tener suelta ahora por la derecha. Es para él. Aquí es más que Mameluco Córdoba. Córdoba la tocó ahora con Cooper. Panamá. Tocando. 1-2. Ahora abriendo con Palacios. Peralta. Sector izquierdo buscando por dónde. Aparece ahora y recibe pelota. Miguelito Camargo que se da la media vuelta. Mal 10. El que juega en Colombia. Lo va a dirigir Bolillo. Bolillo cree mucho también en Camargo, Gabriela. Sí. Lastimosamente la lesión que tuvo en la última Copa América Centenario. Le frenó un poco la carrera a Miguelito Camargo por estar regresando. Había dos jugadores preferidos de Hernán Darío Gómez. Uno era Miguel Camargo y el otro Targo en Pizón. Eran jugadores inamovibles en el cuadro de Bolillo. Y sube la selección. Vamos por el segundo Camargo. De ahí remató. Qué bonito taco, Gabi Torrecon. Se quedó al final Cecilio Guantemar. Recuperando Camargo. Miguel sigue. Toca, entrega. Harvey sirve. La pelota arriba. Casi sorprende al arquero. Englobadito el tiro. Iba directo a portería del árreco que defiende Darío Látan. Qué resistencia que tiene Anguila de momento, ¿no? En este tramo de partido. Pero Panamá lo hace bien. Le está moviendo la pelota. Intentando buscar a veces por lateral. A veces abrirle el centro a este equipo anguileño. Que vamos a ver. Creo que el tiempo inmensurable le pasó. Vamos a ver si puede resistir. Y tener esa oportunidad de lograr el físico que se necesita para aguantar este partido. Árbitro guatemalteco. Y el martes estará el recordado Walter López. Carlos Harvey lanza. Cambia juego. Pero muy largo. Le va a llegar, le va a llegar. Sí, alcanzó Córdoba. Que se está tirando un buen partido. ¿Quién más? Que Cooper. Má Meluco. Buscando. Atrás apoyándose con Palacios. La línea defensiva ahora con Machado. Y Machado con Peralta. Tres en el fondo. Buscando Peralta con quién. Se apoya con Gaby. Gaby que toca. Córdoba. Palacios. Panamá jugando. Y no se apresura buscando la oportunidad para el pase preciso. Córdoba. Cooper. Autor del golazo que tiene ganando Panamá. Desde muy temprano. Uno a cero. Y falta mucho por delante. Machado. Va jugando Camargo para Jormann. Casi le llega la pelota. Al final cubre el defensor Germain Hughes. Saque de puerta para los de Anguila. Disfruta de los mejores platos de la cocina auténtica italiana. Anguiltula, San Francisco. A tu pedido por delivery. Al 60, 90, 5, 5, 94. Y de ley está tu paladar con nuestros exquisitos platos. Una pregunta que hacemos. Habrá el riego de pierna de un Jormann Aguilar. De un Gaby Torres. De un Cecilio Waterman. Porque también hay que pensar en eso. Este equipo de Anguila no tiene nada que perder. Entonces hay que también tratar de mediar esa oportunidad que se tenga en un frente a frente. Con una marcación de un anguileño. Y va Cooper. Va Armando. Tocando la pelota. Y fácilmente estos tres son titulares. Gaby, Jormann y el mismo Cecilio Waterman son fácilmente titulares. Y van a calentar los tres únicos que tienen en cancha. Porque el otro es portero. Solamente tres elegibles. Qué cosa tan... Sí, curioso. Curioso, ¿no? Del fútbol. Tres jugadores solamente habilitados. Ya sabemos los problemas que ha tenido la selección de Anguila. Mientras que Panamá tiene la pelota. Cooper otra vez lanzando para Córdoba. Subiendo el del CAI. Levanta para el centro. Gol. La pelota suelta. Gol de Panamá. Gol. Gol de la sele. Gol de mi orgullo. Se abrió. Se abrió. Se abrió. La puerta del gol. Cecilio Waterman. Gol de mi país. Así define. En el área recibe esa pelota. Centro de Córdoba. Y aquí llega para el segundo. En el partido gana la selección. Dos a cero. Sobra Anguila. Hemos encontrado un buen centrador en Mameluco, Córdoba. Han dado la precisión para mandarla. Y ahí llegó Waterman. Entre algunas piernas para dominarla. Para tenerla. Y encajarla abajo. Donde los porteros dificultan. Donde los topos caben la guarida. Ahí abajo la mete Waterman. Dos a cero. Ya está ganando mi país. Ya está ganando Panamá. Dos a cero. Qué partido se está tirando Mameluco, Córdoba. Vean cómo recuperó. Y otra vez sube. Va el tercero. Arriba, 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 arriba. ¡Fuera! ¡Qué cerca, Cecilio! ¡Qué cerca estuvo el tercero! Ya ganamos dos por cero. Tiempo de juego, Gabriel. Tiempo de juego aquí en el Dos Carú. Sí, señor. Ya estamos transcurriendo los 21 minutos de esta primera parte. Hoy es un día para celebrar. Pero sin globo no hay fiesta. Protégete con Trojan. Tiro de esquina. Atención. Van dos. A ver si se le da resultado a muchos que decían más de cinco, más de ocho goles. Luego voy contigo Ana Lorena. Luego de este tiro de esquina. Con goles de Armando Cooper. Con Cecilio Waterman. Ya estamos ganando dos por cero. Sumando nueve puntos. Dos más que la selección de República Dominicana. Que es lo más importante. Luego a definir el martes. Atrás. Va jugando. Va entregando Cooper. Cooper lanzando arriba. Está habilitado. Sale el arquero banderín arriba. Ahora sí voy contigo Ana Lorena. ¿Cómo se vive? ¿Qué pasa en el banquillo de Panamá? Tú que estás muy cerca. Y muy cerca también de Tomás. Ana Lorena. Cuéntame Ana. A ver qué pasa cerquita. En este momentáneo dos por cero en el dos Carú. Bueno, Chévez. Te cuento que por acá el director técnico de Panamá está haciendo algún tipo de observaciones junto con el resto del equipo técnico. Estaba haciendo señas como que el equipo se mantuviese para la angular de Anguila. También estaba hace un rato comentando sobre la peculiaridad en el tamaño del arquero del equipo nacional de Anguila. Aparte que también lo que hace nuestra selección es que se ha mantenido con sus líneas bastante retrasadas. Así que bueno, creo que por el momento el director técnico se encuentra bastante tranquilo, bastante confiado, bastante optimista. Así que nada, esto es lo que se vive por acá. No se está manejando ningún tipo de cambio. No han mandado a entrenar a nadie. Así que seguimos con más. Gracias, gracias Ana Lorena. Mientras que están calentando ya los cuatro únicos jugadores que tiene de suplencia. Gaby, cerca del área, juega atrás. Armando Cooper, se frenó, la tiene, la controla. Abriendo juego, tocando, a ver con Jormann. Peralta, Panamá jugando bien como se esperaba. Anguila resistiendo. Eso será lo que pasará hoy. Los caribeños resistiendo, resistiendo. La embestida del equipo panameño. Palacio, Camargo, van dos. El primero fue de Camargo. El primero fue de Cooper. Luego el segundo fue de Cecilio Waterman, que apareció nuevamente. El water goal. Juega la pelota. Le dicen el Lukaku de Chile. Lo ha hecho bien. La tiene que, precisamente, Cecilio. Marricaba Brooks. La pelota para Panamá. De Taquito Cooper. Cecilio para el tercero. Se va desviado. El cañonazo descargaba ese misil. Cecilio Waterman. Y al frente iba Gaby Torres. No, Cecilio, que pretendía sacar disparos a puerta. Pero Gaby adelantaba. Si estructuran mejor juego combinativo en el frente ataque. Creo que podemos seguir cantando muchos goles. Y alcanzar una friolera en esta noche. En alquiler de auto, meteré un golazo a tu bolsillo con GER. Con 11 sucursales en todo el país. Puedes encontrarlo desde Chiriquí hasta Colón. Visítalos en www.panamager.com Y va Panamá. Gaby. Cooper. El colonense. Limpiando su zona. Aparece. Vean cómo mueve su cabeza. Buscando con quién se apoya. Lo hace ahora con Peralta. En breve delato. Para lo que resta de esta primera parte del comandante Gabriel Harvey. Ligando juego con Cooper. La pisó el 11. Buscando por dónde. Prefiere abrir por el sector derecho. Abriendo la cancha ahora con Palacios. Sube el del Zanfra. Se combina con el del CAI que se está tirando un gran partido. Es Mameluco Córdoba. Palacios. Otra vez con Machado. Machado que abre con Peralta. Se mueve para Mike. Todo el equipo de Anguila como si fuera un acordeón. La tiene Harvey. Carlitos Garvey debutando. Que pase filtrado. Le ponía buscando a Mameluco. Va rechazando en el fondo Brooks. Y otra vez arriba la pelota. No pasa nada. No pasa nada con Anguila. Peralta. Richard. Sube el defensor. Sube la cele. Tiene cerca Cooper. A ver si juega con él. Efectivamente Cooper. Otra vez aparece en escena en este teatro futbolístico. Carlitos Harvey. Córdoba. Omar Córdoba. Juega con Harvey. Y Harvey va atrás atrás para Francisco Palacio. Dígame, Gabriel. Ordena tus platos favoritos en Nación Sushi. El cangrejo al 385-0502 o al 385-0511. Nación Sushi. ¿Qué dice Carlitos Guevara? ¿Dónde está? Que no te veo, Carlitos Guevara. Uno que está por acá en las galaderías. Es el amigo Ardodolfo Zampo. Ya me mandó la foto. Aquí está Córdoba. Mameluco. Se frena. La pisa. Harvey. Todo el equipo parameño en territorio enemigo. Buscando por dónde. Espera alta. Tiene a Jorman. Se mueve Cooper. Juega Jorman. Aguilar. El delantero del amor, como le dijeron en su momento, ¿no? Ahí está Machado. Cuidadito con esta. Camargo. Englobadito el pase arriba. Vamos marcando Smith. Smith de cabeza atrás. La hecha ley. Con problemas en la salida de la selección de Anguila. Las serpientes que hoy no aparecen en partido en estos ya prácticamente 25 minutos. Las serpientes se quedaron sin electricidad realmente. Pero bueno, vinieron muy desmiados. Desmiados vinieron realmente en un equipo de emergencia para cumplir y para no tener el tema que tuvo San Martín. Que tuvo que retirarse antes de entrar en el torneo. Porque si no, lo suspenden. Lo suspende, claro. Una suspensión realmente ejemplar y enérgica por parte de FIFA. Anheimer con el poder natural del baking soda. Más de 100 usos para el hogar. Recuerde, limpiar su hogar. Sube, sube. Le pegaron, le pegaron a Gaby. La pelota le queda ahora para Camargo que la pisó. Gol, disparo. Tiro cruzado y afuera. Voy contigo Ana Lorena. Y luego de Ana Lorena. Va a seguir en el relato para finalizar la primera parte. El comandante Gabriel. Cuéntame Ana, a nivel de terreno. Claro que sí, Cheve. Bueno, por acá vemos a nuestra selección con bastante calma. Buen trato del balón. Y basculando tácticamente bien ordenado. Como vimos ya, Cecilio Waterman, pues, jugador de Leverton, de la primera división del fútbol chileno, ya aporta la cuota goleadora de nuestra selección. Así que, bueno, igual estamos esperando cualquier cambio que se dé por acá abajo, a ver algún tipo de cambio. Así que, en cualquier momento, les hago la seña para que llevemos mucha más información. Todo suyo, todo suyo. Gracias, Anita. Todo suyo, Gabriel. Viene la voz que todo para más quiere escuchar el comandante. A ver cuántos goles nos canta de mi país. Gabriel Castillo, todo suyo. Así se lo dejo. Gracias. 2 a 0. Gana la sele. Gracias. Buenas noches. Reiterada a todo este país que está en citoría. Richard, para mandar la pelota. Peralta llegando para Francisco Palacio, que ya cruza la línea ecuatorial, la línea intermediada, llegando por derecha. La subida, la tepada de Miguel Camargo, que se frenó y que la suelta para jugar en la parte central para Cooper, que ya tiene gol. Regresan otra vez para que la tenga Peralta, que se frena. Atesora la pelota, soltándola para Francisco Palacio. Tuya, mía, voy, sigo. Ahora el Mameluco Córdoba. ¿Qué partido para él va a mandar centro Cooper? Lo frenaron porque lo marcaron al Coloneise. Sigue Cooper. Regresa el esférico atrás para Palacio. Metido todo atrás el equipo naranja, el equipo anguileño. Soltaron para Peralta, que ya va a mandar por el sector izquierdo para que venga Jorma. Participó, la toca Miguel Camargo, soltando para Peralta. Otra vez regresan las pelotas para que venga Adolfo Machado. Viene el ciervo. Tiene oportunidad para pasar para Carby. Carby con panorama para el disparo. Arriba, Mameluco. Va Mameluco. El centro. La bola que va peinada. En esta acción, Domar Córdoba. Y gana Tiro de Esquina a las L. Tiro de Esquina a Copa. Y antes le recordamos que Julius Sports Center, combínate con los colores de nuestra selección. Julius Sports Center con su línea on field, apoya a Panamá, comandante. Viene el tiro de esquina, señoras y señores. Gracias por la gran audiencia. Abrazo cordial. Le va a pegar Miguel Camargo. Ahora está en el Deportivo Independiente de Medellín, en Colombia. En el equipo, por eso la montaña, pelota suelta. Logra sacarla. Tafari Smith toma pelota. Jugó rápidamente Jorma, que está retrasado, jugando por Miguel. Va a sentar. Otra vez las piernas salvadoras de Kevin Lee. Le quedó para que juegue Harvey. Harvey colocando la pelota para que venga Armando Cooper. Córdoba. Harvey. Este es Richard Peralta, que viene de atrás jugando para Adolfo Machado. Sirviendo por izquierda. Trepando bien la selección panameña. Quería ser la individual Jorma Naviar. Pelota que va rebotada. Ahí saque el lateral para mi país. Un comentario como si fuera como un detalle, ¿no? Aquí estamos en una tarifa de casi tres metros, Gabriel. Estamos de frente a la gradería principal detrás de los banquillos. Y de lejos, Mameluco Córdoba, por la forma que está jugando, se me parece a César Llanis. Sí, correcto. Así es de frente. Va Mameluco. ¡La intentó! ¡No sale el arquero Lantone! No te parece, Gabriel. Y a Ana Lorena, ¿no? Por la manera que está jugando. Por los diminutos. No solamente por lo físico, sino por la forma, por el despliegue, por la posición que tiene la cancha. Realmente lo está haciendo de una manera que hoy, bueno, Anguila es un equipo que ha venido a aguantar a resistir, pero lo está haciendo muy bien en su debut oficial en un partido eliminatorio. Bien. Cooper, que la lanza allá arriba. En este partido sí que está sin goles. Cero a cero. Va Negrito Quintero con la vieja. El disparo de Waterman. Le quemaba las manos al arquero Lantone. Lo quería cantar. Se lo iba a cantar. Se lo iba a cantar al país. Se fue afuera. Tranquilo, Gabriel, que pronto lo va a cantar. Viene el tiro de esquina. Panamá está cerca. Muy, pero muy cerca del tercero. Viene el tiro de esquina. Copa A. Atención. Mucha atención cuando estamos llegando ya pronto a los 30 minutos con este 2 a 0 marcado. Viene Miguelito Camargo. Atenciones. La va a lanzar. El cabezazo. La mano de Lantone. Mano salvadora. Todavía hay peligro. Disparo. Balón que rebota. Y va Rosado. Dice que la pelota tiene que ser por el equipo anguileño. Y Sport & Faction. Ven a Sport & Faction y celebra con nosotros de todas nuestras ofertas para el Día del Padre. Que ya pronto disfruta de nuestras líneas deportivas en afamadas marcas. Te esperamos en el centro comercial Megamont local H12 frente a Piccadilly. Sport & Faction compite con estilo. Antes de Gabriel, Ana Lorena. ¿Quién calienta por Panamá? Hay movimiento en el banquillo de Panamá. Para que lo confirme en breve. Cuando lo tenga listo, no lo dice Ana Lorena. No, no hay movimiento, Ana Lorena. No, solamente para que confirme. No hay movimiento, ¿no? Vi a alguien que estaba fuera del banquillo. No, Alberto Quintero fue a la base de la Cruz Roca. Pero no sé qué fue hacer Alberto Quintero. Fue un minuto y regresó. Sí, señor. Nos metemos en fútbol. Nos metemos en partido. Peralta. Tocando la parata para Adolfo Machado. Que ya la lanza para que la tenga el mejor de la noche. Mameluco Córdoba prolonga. Jugaba para Cecilio Guárteman. Va a pisar zona. Va a pisar área. Viene Guárteman. Caracoleo bien. El centro arriba. Viene Jormann. Mite en la cabeza. Salvador Adolanguila. Jormann con la pelota. El hombre del gol en Costa Rica. Y también lo busca también jugando allá en Perú. Viene Palacio. Se animaba a mandar a este meteorito. Qué buena oportunidad para la CL. Y orgulloso de apoyar a nuestra selección en este camino contigo y con la CL en todo momento. Tigo patrocinador oficial. Qué palazo le metió pala. Qué pala. Ahí está de palacio por encima del arco. Solamente la dejó pasar, como bien apuntaban a Lorena, este arquero Darius Lantan. De una estatura bastante, digamos, no considerable. Por arriba lo pueden seguir fusilando. Me recuerda hoy al arquero de Islas Turcas y Caicos. Mameluco. Viene Córdoba otra vez. Amagando para adentro. Contemplando la pelota. Acomodando para Cooper. Contra Pabez Cubre. Córdoba. Pelota suelta. Jormann gol. Jormann gol. Gol, 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 gol. Y gol, 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 y gol. Cántelo, 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 cántelo conmigo. Gol. Gol. De mi país Germán Cruzando el centro La pelota de Córdoba pasada Nadie llegó y la intentó Gaby primero Ahí tuvo el botín Y adentro el esférico Ya no hay tiempo para llorar Anguila La pelota está en la red Y vaya contando los 1, 2 Chin, chin, chin La pelota en la caja registradora Panamá, mi país, tiene 3 Anguila 0, Chévez Y otra vez como protagonista en la jugada Para mí el mejor de este primer tiempo por ahora En el tiempo ya cumplido De esta primera parte 34, para mí tiene nombre y apellido Mameluco Córdoba Se desprendió por la banda derecha Centro pasado, no llegó Gaby Pero sí definió a tiempo para cerrar la pinza Con ese tiro cruzadito Fácil, sin problema Jormán Aguilar Como lo vio Ana Lorena a nivel de terreno El tercero para la sele Ya 3 a 0 Es goleada Definitivamente Chévez Que Mameluco Córdoba Está haciendo lo debido En este partido Aparte también Que en esta última jugada Que ha tenido la selección panameña Pues la falta de comunicación En la línea defensiva El arque de Anguila Pues nos ha favorecido Para contar uno más En el marcador Chévez Y en Panamá Sport Por supuesto Que si apoyamos orgullosamente A nuestras L Si se puede Vamos a nuestro segundo mundial Panamá Panamá La toca Cooper La da para Jormán Que acaba de anotar el tercero Caracolea Regresa la pelota Para Armando Cooper La bolota que rebota La toma Araotti Que va jugando más arriba Buscando a Wizard Roba y quita esférico Francisco Palacio El pala Palacio Lo recuerdo bien En ese primer torneo Que fue a Escazú Muy joven por ahí Por el 2006 Ya con el equipo de Paraíso Fuxal Salió del Fuxal Este Francisco Palacio Tocaron Va por izquierda Viene Jormán A trepar Regresa la jugada Para Cooper Que buena combinación Tuya Mía Sigo voy Pelota de pie a pie Bien concentrado Desde atrás viene el ciervo Adolfo Machado Colocando Revienta la pelota Juge Quedó todavía en zona peligrosa Viene Panamá Penal 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 Miren como mira Este número 5 En camiseta Tafari Y Emir Al juez central El penal El penal Las piernas Le empugue Sobre ese silo Walter Comente la Chevrolet Me recordó una jugada Como decíamos Del 2013 Copa Oro La combinación La sociedad En ataque De Gabi Con Waterman El toquecito La entrega Y viene Gabi Para romper ese maleficio Anotar un gol Que hace rato No lo convierte Ni en México Ni en la selección Para el cuarto Relata el comandante Ya en el manchón Penal El 4 a 0 Está cerca En este camino De victoria Y goleada En el 2 Caru Para las L En el hombre De los Pumas De México Aquí está Gabi Vamos Gabriel Torres El orgullo De Ciudad Radial De Concepción Lanton En la silla eléctrica Viene Gabi Gol y 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 gol Si el maleficio Bota el maleficio Gabi Cántelo país Cántelo país Cántelo conmigo Gol y gol Gol y gol De mi país Adentro El Gabi Torres Anotando el cuarto Señoras y señores Sí, sí, sí Ta, ta, ta La pelota está adentro Mi país Tiene cuatro Cero Anguila Bueno, parece una tónica Ya que los partidos De goleada En esta última Ronda O fecha De eliminatoria Entre ayer y hoy El primer tiempo Termina cinco a cero Pasó con Guatemala Y pasó también Y pasó con la selección Viendo en diagonal Venga, primero Cooper Andándose con ese gol Chepo Calderón Que es Arquedo El centro Soltando por Machado Tipa por uno Central jugando Roba Cooper la dio bien Para el Gabi Le metieron la pierna Para botar la pelota La pierna salvadora La pierna salvadora Y casa Y casa tú A la cocina De la nona Mezcla de sabor Y elegancia Para las reservas 3820510 Casa tú A la cocina De la casa De la nona Como lo ven En pantalla Cuatro a cero La superioridad De la sele Viene Gabi La lanzó Para Gary Péngale Gary Por Baco La tomó Convirtió Su cuerpo Agua una pala Y le dijo No, no, no Reitérame Ana Lorena Los suplentes de Panamá Las alternativas ¿Cuáles son Ana Lorena? Los cambios de Panamá Los que podrían jugar Entre los cinco cambios posibles Ahí está La alineación Ana Lorena Ahora lo confía Ya lo tienes Ana Lorena Ahora lo da a conocer Los cambios de Panamá No tiene retorno Ana Lorena No lo escucha Va jugando No hay problema Toca y va Sirve al frente La juega Austin Para acomodar Para Murray Corre Austin Número 17 En camiseta La tiene Para jugar En la parte de atrás La quita Y la ropa Para Miguel Camargo Colocan bien Para Gaby Va a correr Cecilo Walter Si la coloca bien Gaby Podemos cantar El quinto Pégale Miguel Va Miguel Va Miguel Le cerraron El camino Ahora Los de Anguila Que botan la pelota A nueva cuenta Viene otra vez La Celes Ahora con Adolfo Machado Que la sirve Para Garby Denle la pelota Mamelú Combe Denle la pelota A Córdoba Viene Richard Peralta 21 en camiseta Para Jorban Que noche Está completando Córdoba La tiene Jorban Aguilar Soltando la pelota Para que venga Miguel Camargo Tocando rápido Para que venga Harvey Harvey con el eférico Aquí estamos Aquí estamos Desde el Rock Caroon Este 4 por 0 Ganando la serie Ahí está el Mame El Mameluco Dando atrás El Férico Y tocando para Palacio Palacio Rondando Está metido atrás Ahora protegiéndose Con todo Con todo Y con los cuchillos Entre los dientes El equipo anguileño Si vieron para Torre La quiere matar Caracolea Abajo Para el centro Por abajo Media vuelta Con el asesino Para que Para que la tenga Jorban Tiene como Mandar el disparo Corrió Gordo Otra vez la tiene El más sabidioso En esta noche El que propone El fútbol del barrio El fútbol De la esencia Viva Machado Viene el ciervo Sirve pelota Por derecha Ahora viene el centro Que llega Cabeza todo tiempo Y arriba Adelantado Uy Qué lástima Llegan Quillard de auto Mételo un golazo A tu bolsillo Con Gers Con 11 sucursales En todo el país Puedes encontrarlos Desde Chiriquí Hasta Colón Visítalos En www.paramahers.com Adelantado Estaba entonces En esa última jugada Gaby Torres Así que no hay gol Apenas Apretado Realmente En este fuera de lugar En un partido Que ya está finalizando En la primera parte Con un contundente Con un contundente 4 a 0 Y Hart and Hammer Con el poder natural Del baking soda Va de 100 usos Para el hogar Con Hart and Hammer Y así comienza Sonora Rock Con esta gloria Ya conecta Los tambores Pero bien Va con el Mabelombo 1, 2 Se va a meter En la parte Del tambor Mabelombo Si señores Venía el quinto Para el conjunto Para el conjunto Muy mal despeje Muy mal despeje Que mal despeje Ordipilante despeje Americans linkem frank Shout out Ha sido un tío Ground Lenkem ley Dismin ,Dismin Diigo B serve Les vimos Tenemos que tener Los nombrero Los nombrero Los nombrero Así es, seguimos acá entonces, en la parte final Gabriel, usted termina este primer tiempo, 4 a 0 que está acabando en breve, 4 goles para la selección de Panamá, no importa cuál ha sido el más bonito, y el cuarto fue de penal de Gaby Tordes. Sí señor, viene, Jorman, viene la selección panameña, se viene a nueva cuenta la selección, gracias a todos los que están en sintonía, un abrazo cordial a todos cuando el silbato largo del juez, no oye, pitó, 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 termina, terminó, pitó, pitó, termina, terminó, pitó, 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 termina, terminó, esta primera parte con 1, 2, 3, 4 goles a favor del cuadro nacional.